Como dice mi nieta, voy a cortar. Tú quieres todo para el interview, pues un vídeo. Hola, vi hola. No, yo no lo he dado. No, a mí no. En el post, como dice mi nieta, no pongas el pan de abuelita. Es calidoso. José, ¿qué tal? ¿Qué tal con la bola? A ver, ¿me toca a mí? Jote guapo. Jote guapo. A ver, venga, aquí, que salgo de leche, de tarta de bantana, de tarta de chocolate. Que no pago fotos.